Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Una cena más, una cena más, un programa más, a este templo, no me cansaré de repetirlo, este templo de la gastronomía y de la cultura, que es el Riojano. Y hoy con un brillante y querido colega, que además ahora es diputado, diputado regional del Partido Popular. Bienvenido, Íñigo Fernández. Muchas gracias, un placer poder charlar contigo y además en este sitio, que como dices es un lugar... ...tú, por la vieja amistad y siempre que ha tratado de usted por educación, pero ahora es un compañero y solamente nos permitimos el tú, porque es también, o básicamente, periodista, de lo hablamos ahora. Querido, querido Íñigo, que bueno, no sé, sigues con un aspecto estupendo, mi mujer que te sigue, te quiere mucho, yo no soy celoso porque ya no soy celoso, pero bueno, pero me dice que estás estupendo, que estás muy bien. Que digo que no, un poquito de jamón, por ejemplo, tomamos así... ¿Sabes qué me gusta mucho aquí? Los caracoles. Fíjate, yo no acabo de... Los caracoles, lo vuelven a loco en general y aquí en el Riojano... Pues mira, lo vamos a probar, si quieres, soy caracoles al Riojano, a la Riojana se llama. Y luego, un poquito ya, ¿no? Un poquito de pescado, alguna cosa. Y no, que nos vamos a probar. Mira, por supuesto, y luego un traguito, que tú eres muy ronero. Sí. No tanto como yo, no, tú eres muy intónic. No, pero ya te voy cogiendo el gusto al ron. Bueno, yo me ha costado llevarte por malos caminos roneros. Pero es lo mismo, porque como está Roberto Macho Quevedo, como siempre en la cámara, luego va a pedir lo que él quiera y vamos a cenar a los tres. Muy bien. Y siempre paseo, pero bueno, vamos a intentarlo. Querido Íñigo, vamos a ver, que tú has escrito... ...tú días muchos vídeos de los políticos, mucho, en el Día de Montañón, básicamente. Es uno de ellos. Fíjate, escribía más de las personas que de los políticos. Yo creo que en los años que estuve ejerciendo el periodismo, en los que hice yo creo que un poco de todo, porque yo empecé en deportes, en los primeros años donde me formé en mayor medida de la mano de grandes profesionales, como Jesús Martínez Teja o como Juan Carlos de la Fuente, pues yo empecé en deportes. Luego estuve en local, escribiendo lo que salía, cubriendo poco más o menos que la rueda de prensa del día. Estuve en región, luego estuve fuera del periódico una temporada, volví, vine a escribir de región, acabé escribiendo de reportajes humanos, acabé escribiendo de conflictos sociales frente a instituciones. Pero yo creo que de todas las facetas que cubrí, quizá la que menos tiempo dediqué fue a escribir de temas de política. Y a lo que más tiempo dediqué yo creo que fue a buscar a gente por ahí con historias curiosas, patearme a los pueblos de esta región, encontrar curiosidades, encontrar gente interesante, muy a menudo gente muy humilde, pero que tenía historias bonitas que contar y dedicarme a escucharles y a escribir. Bueno, prácticamente me has dicho un poco tu trayectoria, porque yo no recuerdo lo de deportes, además es tu afición y todavía eres presidente. Sí, yo me acuerdo mucho que escribisteis mucho, y lo hiciste muy bien, porque a mí me encanta cómo escribes, y no todo el mundo escribe así, de primeras, me recuerdo. Pero no recuerdo otra cosa, había un insustituible, yo creo que además querida por todo el mundo, era una bella persona, que era Julián Pelayo. Julián Pelayo estuvo del orden de 35 años a lo mejor, escribiendo de regatas de traineras, a través de hacer otras muchísimas cosas. Pero el hombre ya llegó a una edad, se jubiló, siguió escribiendo todavía, pero ya lo quiso dejar y lo dejó. Y el remo es una cosa muy peculiar, no todo el mundo se aficiona fácilmente al remo, no todo el mundo capta sus esencias. Yo llegué allí de estudiante, de becario, no de prácticas, porque becario en realidad implica... Ustedes en Bilbao, ¿no? Yo estudié en Bilbao y yo venía en verano a hacer prácticas al periódico, y ocurrió que Julián Pelayo dejó de escribir de remo, y allí se creó un gran vacío después de casi 40 años. Un año o dos años, aquello no lo llevó nadie, y al final a mí me vieron un día en una regata y me dijeron, ¿tú eres aficionado a esto? Y yo digo, sí, yo remado de niño, y yo, bueno, pues sí. Me dijeron, pues escribes tú. Y empecé a escribir de ello. Y fíjate que Julián Pelayo se puso muy contento y le gustaba mucho, y me ayudó muchísimo, y me dio teléfonos, y me dio contactos, y siempre me apoyó mucho. Entonces, bueno, yo empecé a escribir de remo de tal manera que yo era el redactor de remo, por decirlo de alguna manera, de traineras en el diario Montañés, aun cuando todavía seguía estudiando. Yo me iba en invierno a Bilbao a estudiar, y venía en verano. ¿Estamos hablando, Ñigo, de hace cuántos años? Pues 20. ¿20 años ya? 20, nada menos. Oye, Ñigo, ¿por qué...? Yo creo que además eso me ayudó a mí a meter la cabeza en el periódico, a tener mis contactos, a tener mis apoyos, la bendición de gente importante del periódico, como la del propio Julián Pelayo, que me quería muchísimo que yo a él. Y bueno, ya te digo, yo iba en invierno a estudiar, en verano venía a escribir de remo, y por eso empecé en deportes. Y luego, pues, escribí de otras muchas cosas. Y fíjate, después de muchos años, luego estuve siete años haciendo retransmisiones de regatas. Recuerdo perfectamente, fíjate, es una faceta que recuerdo perfectamente, aunque yo estaba en la SER y después en la COPE, pero me acuerdo perfectamente de ti. Yo estaba en la SER todavía, en la época tuya, sí. Y yo en la onda 0 hacíamos las retransmisiones de regatas, además las hacíamos, la misma retransmisión para las emisoras de Cantaglia, Vizcaya y Guipuzco, hacíamos la misma retransmisión para todos, aquí yo tuve un gran éxito. Lo estuvimos haciendo siete años y yo me divertí muchísimo. Yo me pasé con la SER a la COPE, pues con Claudio Acebo, nadie es perfecto en esta vida. Nuestro querido amigo Claudio. Bueno, ahí le tienes peleando, ¿eh? Sí, sí, hombre, yo lo quiero mucho, hombre. Segura. Hombre, yo tengo un matrimonio con él, obviamente, profesional, 30 años. Es un... Tú no es en la calle, hombre, yo le quiero mucho. Sí, yo le quiero mucho, Claudio. Discuto mucho con él, pero le quiero mucho. Bueno, que vamos a lo nuestro. Oye, ¿por qué, querido Íñigo? ¿Por qué la política? ¿Por qué? ¿Cómo es tu fichaje? Y además, un puesto importante. Oye, es tipo, te ofrecen una... Vamos, te salen en un puesto en la lista que vas a salir. Claro. Mira, yo había tenido una experiencia previa... En el centro-derecha, derecha, ¿cómo dices tú? Centro-derecha, ¿cómo es? Sí. Porque tú eres un liberal toda la vida. Sí. Te lo dice un viejo amigo tuyo, como soy yo, y yo discuto mucho contigo. Sí, además me lo dices con reproche. No, 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 claro. Un reproche cariñoso. Hombre, yo decía el general Perón, perdona, que decía el general Perón que hay que ser liberal en todos, no es en política, pero bueno. Oye, no, perdona, dime, dime, que cómo, cuéntalo. Sí, me situaría más en esa derecha más próxima, digamos, a... Es decir, yo creo que el Partido Popular de hoy es heredero de varias tradiciones de centro-derecha diferentes. La que representaba UCD, la que representaba Alianza Popular, y todo eso, digamos, que se llega y con todo eso se forma un único partido. Yo me siento más en el centro que en la derecha, respeto siempre a todo el mundo y todas las opiniones, pero me siento más en el centro y creo que las sociedades de hoy en día, la gente también, creo que tenemos que estar en esa línea. Yo lo estoy además por convicción. Bueno, me dices por qué, Ernesto, y te contesto, tuve una experiencia hace ya bastantes años en la que fui concejal en Santoña, fue una experiencia un poco extraña. Recuerdo, te recuerdo, Íñigo. Bueno, hay mucha convulsión en el municipio, pero yo creo que algunas personas ayudamos a renovar un poco aquello de Santoña, donde las mismas personas llevaban ya 15, 20 años ocupando el ayuntamiento, tanto de un bando como de otro, no se había renovado, y creo que algunos otros entramos en aquel tiempo y llegamos a renovarlo, pero bueno, estuve unos años y lo dejé, además lo dejé, pues, básicamente porque me apetecía otra vez volver al... Es decir, el peaje que tienes que pagar en determinadas profesiones por hacer una actividad política es abandonar. Y es muy triste. Es decir, hay problemas en las que hacer una actividad política no te implica abandonar tu profesión, pero hay otras que sí, y el periodismo es una de ellas. Entonces, yo tenía un veneno enorme con el tema del periodismo, quería volver a escribir, quería no dejar pasar aquellos años, me preocupaba que era muy joven y me preocupaba la idea de meterme en un camino que no tuviera retorno y después andar pendiente de siempre si tienes que seguir, si vas en las listas, entonces lo dejé todo y me volví al periódico. Eso no quita para que siempre tuve mis ideas y para que yo creo que mantuve una relación extraordinaria con todo el mundo, del partido mío y de los otros partidos, eso lo podría decir todo el mundo. Yo tenía muy buena relación con Santuña, pues con la gente... Sí, sí, me consta, me consta. Con gente del Partido Regionalista, a nivel local, a nivel regional, yo... Con antiguos alcaldes, por ejemplo, con Masi Valle, me habla mucho de ti, con mucho cariño, claro. El Partido Socialista, y él fue portavoz del Partido Socialista en su última tarde. Me habla mucho de ti, Diego. Cuando yo entré de concejal, y yo tuve muchas discusiones con él, y hoy guardo una relación con él y le tengo un gran aprecio. Sí, sí, lo sé, por eso te lo he dicho. Y un gran cariño, y creo que a mí también, o sea que bueno, la relación es buena. Lo que digo es que yo me volví y, bueno, yo rompí, digamos que con toda la política y me dejé trabajar y con toda la ilusión. Y unos días antes de cerrarse la candidatura para las elecciones de 2011, recuerdo que era un domingo, me llamó por la noche Nacho Diego y me dijo, Íñigo, yo había escrito una información de, fíjate, había escrito una información, la víspera había venido Soraya Sáenz de Santa María a clausurar una convención que había hecho el Partido Popular de Cantabria, con los biblistas a preparar las elecciones, y yo había hecho una información donde había contado un poco, pues, el discurso de ella, el discurso de Nacho, el de María José, y luego había hecho, me habían dicho, haz algo distinto. Entonces había hecho una información complementaria donde contaba un poco, yo creo que quedó bonito, cómo habían evolucionado las campañas electorales de la época en que se pegaban carteles y salían los coches con megafonía. Fíjate que estoy recordando, fíjate que estoy recordando tu artículo. Lo estoy recordando, además te lo comenté y creo que lo recorté, creo que lo tengo recortado. Sí, pero me quedó muy bien. Me estoy acordando, Íñigo, sí, sí. Uno cuando escribe sabe si ha hecho algo. Sí, 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 déjate. Me llamó Nacho por la noche y dije, siempre que te llamaba alguien era para protestar. Para reñirte. Esa es la verdad, siempre que te llamaba, jamás que un periodista le llama a nadie para revisitarle por lo que ha hecho, solo llaman cuando es para protestar. Pero yo cuando vi la llamada, dije, qué raro, Nacho, Diego me llama y pensé, no le ha gustado algo que he puesto. Pero yo estaba tan seguro de que aquello había quedado bien. Dije, no puede ser, ya ha quedado precioso esta información. Y le cogí y me dice, llamo para complicarte la vida. Digo, porque a mí Nacho alguna vez me llamaba, vamos, no mucho, pero a veces me llamaba para preguntarme cosas relacionadas con la pesca, con los pescadores de Santoña, con pocarte, contar, y yo le contaba mi opinión. Oye, ¿tú qué opinas de esta? Y yo decía, yo lo veo así. Sí, sí, sí. En esa amistad yo le daba mis opiniones. Sí, sin ningún compromiso, como decía aquel. Sí, él me llamaba, tampoco era todos los días, pero de vez en cuando me llamaba y me decía, oye, ¿tú qué opinas de esta? El hombre se interesaba por las cosas de la pesca y yo le daba mi opinión. Y entonces, cuando me llamó, me llamó para complicarte la vida. Digo, no sé qué quieres que te diga o que te... Dice, no, quiero complicarte la vida, quiero que vengas en la lista conmigo para salir. Y dije, bueno, ni se me había pasado por la cabeza nunca que me pudierais llamar para esto. Y, sí, sí, pues quiero que vengas, esto era un domingo. Resulta que, como ya había trabajado ese sábado y ese domingo, libraba lunes y martes, y dije, bueno, me lo cuentas un poco mejor viéndonos. ¿Te voy a ver mañana? Sí, ven a verme mañana. Fui el lunes a verle y ya el viernes lo anuncié en el periódico y el sábado se hizo publicar la lista. O sea que eso fue la entrada. Me he preguntado por qué pensó que yo podía aportar algo. Porque digo, bueno, es una persona que ya estaba afuera, que no estaba en nada, que no estaba implicada en nada del partido y de repente te llaman y te llevan allí. Y, bueno, me hizo muchísima ilusión y aquí estoy. Es complicado, pero lo voy a decir, es que es complicado y a mí me da un poco de vergüenza torera decirlo, pero es verdad. Es una persona muy brillante y ustedes le conocen y la actuación parlamentaria que está teniendo Íñigo Fernández es verdaderamente de categoría. A mí me recuerda mucho a parlamentarios, uno concretamente en Colombia, de mi querida y nunca olvidada Colombia, que luego fue presidente, Andrés Pastrana. Recuerda muchísimo del estilo, de la forma de actuar y insisto que luego fue presidente. Hay unas actuaciones luego, en fin, con el tema guerrillero que es mejor no comentar, que yo soy más y no lo niego tampoco de Uribe, de Uribista, pero bueno, parlamentariamente fue muy brillante. ¿Cómo ves, querido Íñigo, Íñigo Fernández, la situación titular? Como recordar tus viejas épocas, te volverás, estoy convencido, periodísticas. ¿Cómo es la situación política en Cantabria? Política y económica. Política, titular, tienes que hacerlo ahora para escribir aquí. La situación política se deriva de la situación económica. Sí, por eso, política económica. La situación económica es muy dura, la situación económica es terriblemente dura. Yo creo que nadie había pensado que íbamos a tener tantas dificultades a la hora de gobernar y a la hora de intentar salir de esta crisis en la que nos metieron otros, hay que decirlo como es. Probablemente fue un tema mundial, una crisis financiera internacional. Yo no discuto eso, es una crisis financiera internacional que afecta a todo Occidente, que afecta en mayor medida a la Unión Europea porque, a diferencia de Estados Unidos y otros lugares del mundo, la Unión Europea carece de mecanismos para dar respuesta a eso. Pero que afecta todavía en muchísimo mayor medida a España por su estructura económica y sobre todo porque aquí durante tres años, los tres primeros años de la crisis, no se hizo nada y no se quiso ver lo que venía. Es decir, cuando en Bélgica o en... Perdón, hablas en España y hablas también en Cantabria. Hablo de España y hablo de Cantabria. Es decir, creo que aquí hemos tenido la tormenta perfecta porque, habiendo una crisis internacional que afecta en mayor medida a la Unión Europea, otros países de la Unión Europea, en cuanto lo empiezan a ver, toman medidas. Y aquí estamos tres años negando que hubiera crisis, mirando hacia otro lado, seguimos con las políticas, aquí me refiero a España y en Cantabria, de gasto público desorbitado, de ahorrar el dinero, de no apretar las cuentas, de no hacer nada. Y claro, esto al final ha roto y ha roto con la peor crisis que hemos conocido en España. Entonces, claro, a nosotros nos toca dar vuelta a esto. Yo creo que lo estamos intentando, pues a lo mejor no se acierta en todo, pero creo que la línea, la línea es esta y creo que vamos a salir de ella. Y como creo que vamos a salir de ella, creo que los cántabros y los españoles lo que nos van a pedir es que mostremos el cambio de tendencia. Es decir, no nos pueden pedir que en dos días volvamos a unos niveles de bienestar como los que hubo cuando vivíamos a cuerpo de rey sin pagar las facturas. Eso no nos van a pedir. Creo que además la sociedad es responsable y está aprendiendo mucho de todo esto que nos ha pasado. Pero creo que si somos capaces de salir de este agujero, de empezar a crecer otra vez, de empezar a reducir paulatina y progresivamente el paro, de empezar a caminar hacia el futuro juntos, creo que el Partido Popular Encantable en España tiene. Tenemos que terminar, tenemos que terminar, como siempre está lleno el riojano y bueno, vamos a cenar porque además el Roberto empieza ya a protestar y ya sabes que se pone muy pesado y yo lo quejate que digo yo, contigo 106 programas, 106 serenas con él y es de mérito. Eso sí que me tienen que dar la medalla de oro de la Asociación de la Prensa. Pero bueno, dejando a Roberto, terminamos. Es muy peligroso el tema del desencanto, el desprecio, el odio que hay casi casi hacia la clase política. Quiero decir que a lo mejor todo lo que está surgiendo, yo no digo para bien o para mal, no es el momento, pero en fin, todos los movimientos del Fremio Nacional en Francia, etcétera, toda esta cosa en México, en Holanda, incluso en la extrema derecha, en la extrema izquierda, titular que terminamos. Yo creo que sí. ¿Es muy peligroso? Es muy peligroso que cuestionemos las instituciones que han funcionado razonablemente bien desde los años 40 para acá en Europa y desde los años 70 para acá en España y creo que no debemos cuestionar las instituciones, creo que debemos exigirnos todos trabajar, ser serios, ser responsables, todos los políticos y los demás, porque aquí de todo lo que ha pasado tenemos la culpa, todos, todos. Pero creo que tenemos que trabajar con seriedad, los políticos, por supuesto, dar ejemplo, creo que tenemos que ser muy serios y muy respetuosos con la gente, pero creo que no debemos cuestionar instituciones que han funcionado tan bien como son las instituciones democráticas de la Unión Europea y hay un enorme riesgo, lo vemos en Grecia con el voto a los neonazis, lo vemos en Francia con el voto a la extrema izquierda de Belensohn con un 13% del voto o el Frente Nacional con el 19% en Francia o el modelo italiano con un PP Grillo y un proyecto que nadie sabe que consiste que obtiene el veintitantos por ciento del voto simplemente por rechazo a los partidos. Bueno, ya se ha desinflado bastante, pero en fin, el tema de Pepe Grillo es un poco... Sí, es muy peligroso y sobre todo es muy peligroso en esta situación que caigamos en manos de demagogos, porque a la gente hay que decirle la verdad y ser serios con ellos y creo que lo peligroso es que caigamos en manos de demagogos y creo que en esta región tenemos un ejemplo muy cercano con un hombre que durante ocho años gobernó, llevó a esta región donde la llevó y hoy dice que él tiene la solución a la crisis sacando un papeluco o escribiendo tres apuntes en una pizarra. Los demagogos... Me dice el nombre, aunque me lo sé. Miguel Ángel Revilla. Los demagogos no nos van a sacar de esto, solo nos van a sacar políticos serios y de apoyo de la sociedad. Y pongo un ejemplo, cuando uno está malo tiene que ir al médico y a lo mejor no le curan un día, a lo mejor tarda varios días en curarle, pero quien le ha de curar es el médico, no el curandero. Y Miguel Ángel Revilla no es un médico, es un curandero de la política. Tenemos que terminar. Lo que sí voy a hablar con nuestro querido Héctor, compañero querido, que es Gervasio Portilla, porque el próximo miércoles, pero sí, sí quiero haber, seguro que sí, que podemos volver a invitar a Ñigo Fernández a otra cena con nosotros en el Riojano, porque me han quedado muchísimas cosas en el vino. Nos queda Cuba, nos queda Cuba. Yo que estoy intentando, queridos telespectadores, intentando llevarle por el camino roero y que no me cuesta, sigue siendo muy inglés, muy de, yo que soy de Malvinas Argentina, sigue siendo muy intónico y yo digo que el ron, que el ron y el tequila. Queridos telespectadores, aquí estamos, sigan con nosotros, seren cuando quieran con nosotros, avisan, eso ya se encarga Roberto Macho Quevedo. Y bueno, aquí estamos y muchísimas gracias por estar una vez más en este sitio, en este templo de la gastronomía, de la cultura y del todo, incluso para algunos de nosotros de mi generación, con recuerdos verdaderamente galantes, que diría aquel, como es el Riojano de ayer, de hoy y de siempre. Muchísimas gracias, queridos telespectadores. Gracias. 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 Gracias.